La Catedral del Mar La Catedral del Mar, basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, es una coproducción que muestra la vida en la Barcelona del siglo XIV. Una de esas ciudades emergentes, independientes del poder de la nobleza y de los señores feudales que oprimían a los campesinos, donde la naciente burguesía empezaba a oponerse a los tiranos. La construcción de la Catedral es paralela a la historia de Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos de su señor feudal y se refugia en Barcelona. Una vida extenuante, siempre al amparo de la Catedral del Mar, que le iba a llevar de la miseria del fugitivo a la nobleza y la riqueza. En esta historia se entrecruzan lealtad y venganza, guerra y peste, convirtiéndola en una novela absorbente. Nuestro invitado, el maestro Marco Antonio Domínguez Méndez, nos platicará más sobre esta obra. Ya empieza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una serie que nos habla sobre la justicia, el trabajo, la dignidad humana, los derechos laborales, pero sobre todo en un contexto histórico muy importante. Y me refiero que seguramente después de este programa desearán verla, desearán leer el libro. Me refiero a la Catedral del Mar y para ello me acompaña el maestro Marco Antonio Domínguez, quien es catedrático en nuestra Facultad de Derecho y director general de personal de esta universidad. Querido maestro Marco Antonio, bienvenido a Cultura al Derecho. Es un placer tener el día de hoy aquí. Bueno, para mí es un placer la invitación, Diego. Lo agradezco muchísimo. Me siento muy cómodo en la facultad y, bueno, sobre todo esta oportunidad de dirigirme a ti por la invitación y también a tu público. Nos traes una propuesta que cuando nos invitas a verla, que yo vi la serie y ahora estoy con el libro, se me hizo fascinante, se me hizo extraordinaria y creo, me atrevo a decir ahorita, que podría ser de mis favoritas. ¿Por qué elegiste este libro y esta serie de la Catedral del Mar? Bueno, las oportunidades de trabajo y de viaje me hicieron en algún momento estar en la ciudad de Barcelona y pues empezar a relacionarte para saber dónde vas a estar y qué es lo que vas a ver. Y cuando me hablaron sobre la Catedral del Mar, me impactó el estar en ese lugar y, desde luego, darme la oportunidad de visualizar ya a través de la literatura, a través de la historia, de qué se trataba ese recinto. Y la verdad que también me sentí muy impactado y maravillado al estar situado ahí y más todavía después de haber leído la obra. Platícanos un poco del contexto social, cultural, histórico que nos remite esta obra. Bueno, pues esta obra, Diego, he de decirte que habla sobre el desarrollo de la vida social en Barcelona en el siglo XIV. Y desde luego, pues estamos en una época donde impera el feudalismo y con todo lo que ello trae consigo. La esclavitud, el desarrollo del ser humano basado en una... Que si tú no eres parte del feudo como un señorío, pues no eres nada. No eres nada y pues existe la esclavitud, se desarrolla basado en gente campesina que recurre a tener una oportunidad de vida y la oportunidad de vida se circunscribe realmente a tener el alimento y tener la oportunidad de servir a los señores feudales. Eso es lo único que tienen como aspiración. Me ha llamado mucho la atención de pronto ver a escritores que además tienen esta formación de abogados y el Alfonso Falcón es quien es quien escribe esta esta obra, también tiene esta formación jurista. ¿Qué elementos jurídicos podríamos empezar a identificar en una primera vista a esta obra? Bueno, pues se identifica precisamente uno de los elementos, es el esclavitud. El que... Pues no podríamos estar hablando de una incipiente figura laboral, porque pues no, no, no se tenía la idea. Sin embargo, comento que las personas que vienen del campo a la ciudad con ese propósito de tener un desarrollo alimenticio, bueno, permíteme decirlo así, sino tener un alimento y llevar un alimento a la boca, pues es lo único que reciben como pago y prenda. No tenemos una visualización del derecho laboral, porque recordemos que el derecho laboral surge en la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Y es a partir de ello que en la Revolución Industrial también se empiezan a generar ya las figuras de esta estructuración del derecho laboral. Pero, perdón, es una explotación total que lleva al autor a pretender visualizar cómo se desarrollaba la vida en esa época. Sin embargo, es evidente que la pluma del autor, pues ha, como abogado, hace referencia a esos aspectos correlativos a una serie de normas que ahora podemos estar disfrutando, contemplando, gozando, como lo es una relación laboral. Existe, parecería que estamos hablando del siglo XIV, ¿existe aún la esclavitud o ya no es algo de lo que estemos hablando? ¿Existe una nueva esclavitud? ¿Se ha modificado? ¿Se ha cambiado? ¿Cómo la vemos en la actualidad? Pues dicho así como esclavitud, Diego, yo diría que no. Sin embargo, perdón, ¿qué acaso no tener la oportunidad de una estabilidad laboral, de un salario digno y remunerador? Los aspectos de seguridad social, pues llega uno a pensar que no hay un derecho pleno y, por lo tanto, al generarse una vulneración de estos principios básicos de la relación laboral, pues podría ser que tengamos ahí los aspectos correspondientes a una inestabilidad. Y al no tener una estabilidad, podremos tener la cercanía a esta figura. Y que sí, quiero pensar, desgraciadamente o desafortunadamente, en Centroamérica y aún todavía aquí en México, perdón el extremo de la referencia, podríamos estar pensando que no se dan esta garantía plena de los derechos, pero no llegaríamos a una esclavitud. Sin embargo, sí hay una explotación, sí hay una explotación. Y mencionas algo muy interesante y lo relaciona ahorita con este centro, lo que representa la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tenemos una pluralidad de comunidad, donde muchos vienen, incluso de algunas entidades de la República, a estudiar a esta universidad. Se siguen viviendo estos contrastes y vivimos en esta universidad estos contrastes sociales con la peculiaridad de que no se hace generar esta discriminación, como lo podríamos ver, ¿no, Marco? Bueno, la universidad en sí, como un ente de cultura, ha cuidado en sus estructuras el desarrollo para el otorgamiento de todas estas garantías que eviten una segregación, una separación, sino al contrario, una vinculación. Aquí no hay ninguna diferencia, afortunadamente, y sobre todo del trato digno y decoroso, que es un principio básico en toda relación humana y más en tratándose en una relación laboral. Saliendo a la universidad y yéndonos al campo, ¿todavía existen estas relaciones entre los campesinos y los trabajadores donde existe una explotación? ¿O esto sería más bien parte de una historia que ya no forma parte de la vida de México? Bueno, pues yo creo que la génesis de la Revolución Mexicana fue precisamente esa falta de trato, de carácter humano, la consideración hacia el campesino, que pues no tenía los elementos mínimos para otorgárselos a su familia y a su persona. Difícilmente podríamos estar encontrando ya ese extremo. Sin embargo, yo no creo que se respete a plenitud una jornada máxima de labores. Hoy en día, si tú quieres tener un aliciente económico, pues tienes que dar un extra, un extra. Y ese extra pues representa o puede tornarse, puede tornarse en un abuso, en un exceso. Pero ¿quién te cuida esto en el campo, Diego? ¿Quién te cuida esto en el campo? Es más la necesidad, en extremo, que les lleva a tener que desarrollar ese excedente extralegal. Pero pues está de las autoridades del trabajo, ¿verdad? De las autoridades de los gobiernos estatales, municipales, que cuiden ese aspecto. Vamos a tener que ir a un corte. No se vayan. Estamos en cultural derecho. Estamos de regreso en cultural derecho platicando de este libro, de esta serie maravillosa, a la Catedral del Mar y para ello me acompaña el maestro Marco Antonio Domínguez, quien ya nos hizo una referencia histórica. Ya lo relacionamos incluso con el aspecto laboral y las condiciones que en un momento he dado en esta dicotomía que existe en la actualidad, pero también que sucedía en el siglo XIV. Y me gustaría también entrar con esta expertise que tiene en la propia universidad. Hablábamos que pues realmente es muy distinta a la universidad, es muy plural la universidad. Tenemos desde trabajadores de base, trabajadores de confianza, profesores, tenemos dos sindicatos. Es decir, es un universo la universidad que yo creo que uno nunca acaba de conocerlo, pero desde el área de la Dirección General de Personal, sin lugar a dudas, se tiene una visión muy amplia, un espectro enorme lo que representa la universidad. ¿Cómo son las condiciones laborales que se tienen en esta institución? Bueno, pues hoy por hoy quiero expresar, Diego, con plena confianza y convicción de que las relaciones laborales en la universidad están en su mejor momento. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me atrevo a decirlo? A partir de la generación, de la fracción séptima del artículo tercero constitucional, que le da a las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley la facultad de administrarse, de dirigirse en el cumplimiento de los fines sustantivos, particularmente de la universidad de docencia, investigación y difusión de la cultura, hace necesaria la interacción de toda la comunidad universitaria. Para el cumplimiento de los fines y sobre todo lo que es primordial en la universidad, que es la docencia, tenemos que tener la coparticipación de los académicos. Del personal administrativo que auxilia y apoya para el cumplimiento de los fines sustantivos y desde luego del propio personal de confianza y de los funcionarios. Para ello hay que propiciar una condición que les permita dicho desarrollo en la mejor condición. Y para eso, si estamos hablando de las relaciones laborales, dar de ello un salario, un salario que corresponda al cumplimiento de las encomiendas en materia de la contratación. Y adicionalmente a ello, las prestaciones. Las prestaciones que son dentro del nivel o dentro del medio de la educación son excelentes. Son excelentes y se cumplen. Pero aparte de que se cumplen, evidentemente se ejercen. Y se ejercen de una frecuencia tal que nos lleva a decir, lo que estoy aseverando, que las condiciones hoy por hoy son y se aplican plenamente. De pronto, a quienes nos están viendo, dicen, algunos estarán como incorporados al Issste, otros a veces están incorporados al IMSS. Y socialmente a veces no identificamos la diferencia entre uno y otro. Es más, quizá habrá algún trabajador que acuda al IMSS y le diga, oye, usted, ¿cuál es su número de seguridad social? Luego le diga, no, pues aquí no lo tenemos. Resulta que usted está en el Issste. Quiere quizá entender la diferencia de quiénes están integrados en uno, quiénes están integrados en otro y adicional. Los universitarios en cuáles nos encontramos. Claro. Bueno, me voy a remontar, Diego, a un momento dentro de la propia universidad en el que no se pensaba, no se imaginaba, el que pudiese existir o coexistir un sindicato dentro de una universidad. Cuando la universidad, ¿cómo valoras un aspecto de productividad como lo es en una industria? Pues no, no, no es, porque primero los fines son totalmente distintos. Uno es la especulación y otro, como lo comentamos hace un momento, la difusión de la cultura, hacer la mayor amplitud de la cultura, pero también la investigación y la docencia. Son totalmente distintos. Entonces no había y no cabía la idea de la existencia de un sindicato dentro de una universidad. A final de cuentas, ya en su momento, las autoridades, el gobierno, ubicó, yo diría de una manera asertiva, que las relaciones laborales que surgen en las instituciones de educación superior y universidades autónomas por ley, ubicarlas en el apartado A del artículo 123 constitucional. Dentro de las propias reformas a la Ley Federal de Trabajo, se estableció en el artículo 353-U que los aspectos en materia de seguridad social tendrían que ser definidos por las propias instituciones educativas, por las propias universidades, en el entorno de lo que su ley orgánica sí determinase. Es el caso que la universidad, como visualiza que los trabajadores previos a la reforma de 1980, ya incorporaban sus cuotas a un régimen voluntario, un régimen de pensiones voluntario. Desde luego que también no se dio de una manera sencilla, sino los propios trabajadores en evolución y la fuerza natural que tienen para poder obtener mejores condiciones de trabajo, pues pugnan porque el gobierno federal le diera el reconocimiento a esos antecedentes de colaboración y pudiesen incorporarse en el ejercicio a la ley del Issste. Y afortunadamente así se dio. De pronto escuchamos a algunos trabajadores que dicen yo estoy pensionado, yo estoy jubilado. ¿Hay una diferencia cuando hablamos de un pensionado y cuando hablamos de un jubilado? Sí. ¿O son sinónimos? Porque a veces dicen, a él es pensión, no, yo soy jubilado. Y detectar e identificar estas diferencias, creo que son muy interesantes para quienes lo están viendo y conozcan la misma, ¿no? Bien, claro que sí. No es lo mismo o no se conceptualiza de una manera idéntica, sino tienen ciertos matices que los hacen diferentes. Sabemos que es una forma de la terminación de la relación de trabajo. Una es la voluntaria y es llevar a cabo a través del término que tengo de cotización como de la edad, ¿verdad? Para poder llevar a cabo mi retiro de la relación de trabajo a través de la pensión, ¿verdad? A través de la pensión, pero también es cierto que lo puedo llevar a través de la jubilación. La acumulación en términos de la normatividad que establecen los regímenes de seguridad social, en este caso del Issste, define perfectamente bien en el caso de la mujer y del hombre cuánto tiempo tienes que estar cotizando, haber cotizado, pero también tu edad, para poder jubilarte. Y se entiende que la jubilación es en las mejores condiciones que la ley prevé, ¿no? Qué bueno que nos haces esta diferencia porque para quienes nos están viendo es importante a veces identificar una y otra. No se vayan, estamos en Cultura al Derecho, vamos a un corte y regresamos. El problema de México no es la corrupción, son las diferencias sociales. Arnau es un personaje tiranizado, pobre y sin la posibilidad de trascender su condición social y material. ¿Por qué? Porque está oprimido por la nobleza, esa sociedad con poder y dominio absoluto sobre sus súbditos, que tiene ese poder por designios de Dios. ¿Te suena? En la actualidad, las personas estamos dominadas por estructuras sociales muy parecidas a aquellas del siglo XIV, y que no precisamente son invisibles, pero sí internalizadas. Por eso decimos que el problema de México no es la corrupción, la violencia o la pobreza. Esas son consecuencias. El problema de México son las diferencias sociales. ¿A qué diferencias nos estamos refiriendo? Seguro las has visto cada vez que sales de tu casa. Aquí te van tres diferencias sociales que tienen sumido en el subdesarrollo a México. No es raro ver que los puestos de trabajo o de poder son heredados por una élite social que dicen ser los más aptos, pues saben hablar inglés y tienen estudios en el extranjero, debido a la riqueza que los acompaña desde sus infancias. Número 2. La cromatocracia. La sociedad mexicana es racista y desdeña el color moreno del 65% de la población mexicana. Estudios han demostrado que puestos de trabajo, designaciones de poder, preferencias al votar, son dominadas por la clase social con test más clara del país. Número 3. La racialización del trabajo. Para los habitantes más morenos del país, los trabajos suelen ser los más serviles, operativos, sórdidos y con un salario precarizado. Recolectores de basura, afanadores, meseros, entre otras labores son designadas para la parte morena de la sociedad. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de la Catedral del Mar y nos acompaña el maestro Marco Antonio Domínguez. En el bloque anterior hablaba de la autonomía universitaria y de pronto cuando alguien habla de autonomía parecería que es un espectro distinto al del Estado mexicano. Pero usted ya nos hacía referencia en el bloque anterior de qué podemos entender por autonomía. Hablaba sobre esta libertad de cátedra, podemos hablar de la autonomía, podemos hablar de esta independencia de alguna manera administrativa. O sea, hay una serie de elementos que pudiéramos entender de lo que representa la autonomía universitaria a lo que es, a lo que muchas veces en el aspecto social se interpreta en la misma, ¿no? Bien, claro. Bueno, en efecto, Diego, converge en la acepción a autonomía, en la palabra autonomía, diversas figuras. Diversas figuras que una de ellas fundamentales en las instituciones de educación superior pues es la libertad para poder expresar el conocimiento en las aulas, ¿de acuerdo? Que nosotros le dimos libertad de cátedra. Sí, sí, sí. Pero en sí la autonomía para la Universidad Nacional Autónoma de México es el tener la facultad de autogobernarse para el cumplimiento literal de los fines que establece la propia ley orgánica. Citábamos en bloques anteriores el artículo primero de la ley orgánica, la cual converge en todas las acciones, todos los esfuerzos, todo aquello que se da en la vida universitaria para esos fines, que son la docencia, investigación y difusión de la cultura. ¿Qué tan vigente es esta obra que nos trajo a la mesa? ¿Qué podríamos ver de pronto los elementos que uno dice esto sigue vigente y por qué es importante que los que nos están viendo lean y vean esta serie? Bueno, pues la serie es fantástica, pero también me di la oportunidad de verla. Define pues un ambiente austero, un ambiente de violencia también muchas veces, pero derivado precisamente al no reconocimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos pues hoy en día pues son parte esencial en todo ser humano e incluso, Diego, tú te sabrás que los derechos laborales ya están consagrados como derechos humanos. Y lo vemos a diferencia, pues ahí la... La pluma es de un abogado y define y trata de expresar cómo se vivía en el entorno del siglo XIV y cómo va evolucionando un personaje que va luchando y accidentalmente pues cae en desgracia, más desgracia de la que se puede uno imaginar. Y este personaje pues lo que hace es darle la oportunidad a su hijo a tener pues una infancia lo más afortunada, logra como era la compensación, laboralmente hablando, del alimento y el aprendizaje dentro del taller, ¿no? Pero pues no podemos estar pensando que fuese una retribución justa. Como hoy en día diríamos, bueno, nada más el alimento pues no lo es, sino que convergen una serie de elementos para poder hablar de un salario digno, justo y remunerador que hace esa reseña el autor y que nos lleva hoy en día a no poder imaginar la subsistencia de nadie en esas condiciones, ¿no? Pero al final de cuentas es una evolución que establece o define hoy en día lo que estamos gozando. Y pues para mí, para mí es una obra que hay digna de leerse, digna de disfrutarse, el amor, la intriga, el desasosiego, la esclavitud, que al final de cuentas hay que conocer, hay que enterarse y hay que hacer las acciones correspondientes para la defensa siempre de la dignidad humana, de los derechos humanos. Es un libro, es una serie que nos lleva a los mercantilistas, a verlas de una óptica, a los laboralistas, a los de derechos humanos, esta violencia contra los niños, contra las mujeres. En fin, toca muchas fibras que sin lugar a dudas nos obliga a reflexionar como sociedad, a reflexionar individualmente, y que sin lugar a dudas para los abogados es una herramienta sustancial para la enseñanza del derecho incluso, o para estas reflexiones del papel que jugamos dentro de una sociedad. Algo con lo que quieras cerrar, maestro Marco Antonio Domínguez. Pues es precisamente que nuestras relaciones laborales en breve tendrán una innovación. Una innovación porque este año vamos a ser emplazados a huelga por revisión contractual y salarial, por parte del personal administrativo y a final de año también por parte del sindicato titular de las condiciones generales de trabajo, del contrato colectivo de trabajo, que es APAUNAM 1 en el administrativo, el STUNAM, y que siempre son las oportunidades de la revisión y de la actualización. Siempre en favor, ¿verdad?, de quienes prestan el servicio, son protegidos por esos contratos. Por eso decía que las relaciones de trabajo en la universidad hoy por hoy están vigentes, se cumplen y aparte se ejercen. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y también a tu público. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultural Derecho. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecha de Banda. Que tengan muy buen día. Gracias por ver el video.